Miro y desalo buscarlo de noche, vuelvo a estar motococinando En las siete me dicen que soy el mejor en el pecho, lo tengo tatuado Lo miro a los tuyos copiando en los mimos y piensan que andan todos destacados Tomo un avión pa' mostrar lo que hago y me vuelvo tranquilo like wow Mami con esto se nace, no se hace, ya sabes nacimos con hambre Salgo del sur sin la chance y me pongo a casarlo con todos los parces Prendo y ya lo gasté, no comparto al menos que sea un compadre Ya yo lo pasé, no lo miro como hace la melo con todos los parces Cuello con Paco Rabanne, dice que vuelo internacional Del barro salimos, verdad, ahora gastamos y no existe el parar Ella me pide un relax, en esto sabes siempre quiero más I'm a big boy all about, la saco del campo y están out like Todo me suena lejos, esto me mira en la iguja, nunca le puso en esto Todo me suena lejos, esto me mira en la iguja, fuera del campo home run De todas sillas ganamos, como en Vipi coronamos, Rook y DJ lo pasamos Me espera Maribu y volando, mi shorty puesta pa' perrear Un par de tragos y se puede soltar, activamos los fines de semana Los platos son caros y pa' ella la maña Y es que baby tú estás mala, con la Nike o los tacos no te igualan Ando perdido en ese cuerpo y tu mirada, como me muero al borte toda de la pana Baby, te vi moviéndolo en TikTok Getting this y no sale si no hay alcohol, no Esta piki no le gusta a cualquier run Get chiqui y mueve ese caderón, no Vengo del sur y ya no tengo frío Todo lo que hago lo escribo Estos me quieren de amigo Pocos son los que confío Oh, 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 oh Pocos son los que confío Oh, 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 oh Todo lo suena a la hija Estos me miran a la hadob Tocas le posones tú Oh, 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 oh Todo lo suena a la hija Estos me miran a la hadob Fuera del campo home run Fuera del campo home run Oh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, yeah